Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te presento la información más relevante de la semana. Dan de baja a tres funcionarios de León por denuncia de acoso. Desde el 10 de octubre del 2021 a la fecha, la Administración Municipal ha dado de baja a tres funcionarios por acoso sexual luego de recibir denuncias por parte de servidoras públicas quienes tenían temor de represalias al tratarse de un superior jerárquico. El secretario de Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, confirmó que estas tres denuncias continúan abiertas en la Contraloría Municipal. Sin embargo, la instrucción inmediata por parte de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos fue darlos de baja. Se disparan delitos por abuso sexual y violación simple en Guanajuato. Con un total de 2.479 carpetas de investigación, cerró el año 2021 en materia de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Guanajuato, la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años, de las cuales 1.274 son carpetas de investigación por abuso sexual, 818 por violación simple y 78 por violación equiparada. Periodismo en riesgo. Guanajuato se suma a movilización nacional. A la vigilia nacional para pedir justicia por los periodistas asesinados recientemente en el país, se sumaron comunicadores de la ciudad de León en un acto simbólico en el que pidieron justicia por el homicidio de Lourdes, José Luis y Margarito, comunicadores asesinados en distintas partes del país en lo que va del presente año. Guanajuato fue líder nacional de homicidios de mujeres en 2021. El año pasado, Guanajuato fue la entidad federativa donde más homicidios dolosos contra mujeres se presentaron, ya que en los 12 meses se asesinaron a 344 mujeres en la entidad. A nivel nacional, fueron 2.746. De acuerdo con las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se dio a conocer este 25 de enero que después de Guanajuato, las entidades donde más mujeres fueron víctimas de los homicidios dolosos fueron Baja California con 305, Chihuahua con 258, Michoacán con 252 y el Estado de México con 234. El proyecto de Agua Sí para Guanajuato, con el que se pretende beneficiar a cinco municipios, será presentado oficialmente en marzo por autoridades federales y estatales. El gobernador guanajuatense Diego Sinue Rodríguez Vallejo insistió en la secrecía de los detalles del proyecto, pues aseguró que éste se sigue afinando, aunque correrá a cargo de la Comisión Nacional del Agua, con recurso federal, estatal y de cada ciudad beneficiada. Infectólogo prevé dos semanas más de alza en contagios por COVID-19. El especialista e infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez proyecta que en Guanajuato queden más de dos semanas de incremento de contagios hasta comenzar a ver un descenso, pero además en la evolución de que el coronavirus se vuelva endémico aclaró que esto no significa que no es grave, sino que será más controlable la enfermedad. Se incrementan 516% contagios de COVID-19 en Guanajuato Durante enero se han incrementado hasta cinco veces los contagios comparado con lo que se registró en diciembre pasado. La directora de epidemiología de la entidad, Fátima Melchor, señaló que como parte de la cuarta oleada se han registrado 37,777 nuevos contagios, esto tan solo en enero, mientras que en el mes pasado solo se registraron 6,126, lo que significa un incremento del 516%. Amnistía Internacional señala deficiencias en la Fiscalía para localizar mujeres, niños, niñas y adolescentes. La presidenta de Amnistía Internacional en México, Marcela Villalobos Andrade, señaló deficiencias en la Fiscalía General del Estado y destacó que en Guanajuato no se sigue el protocolo homologado para la búsqueda diferenciada de niños, niñas y adolescentes y de mujeres. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en Guanajuato hay 2,645 personas desaparecidas, de las cuales 483 son mujeres y 115 de ellas son menores de edad, además de 98 niños y adolescentes. Esta información y otras noticias las puedes revisar en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información en las breves de la zona.